Hace no mucho estaba yo preguntándole a las jeans precisamente que estuvieron aquí en el estudio con nosotros ¿Dónde andarán los hijos de Sánchez? Y parece que me oyeron, ¿no? Los localizaron y hoy tengo la fortuna de conversar nuevamente con ellos De verdad no saben el gusto que me da verlos nuevamente después de tanto, tanto tiempo Tony, Charlie, Manolo, de verdad, bienvenidos Bienvenidos Gracias, muy bien Bienvenidos, qué buena onda, qué buena onda Antes de entrar al aire, pues hacíamos un recuento de cuántos años ya tenemos de conocernos Bueno, prácticamente a mí me tocaron sus inicios, ¿no? Sí, igual 97, 98 97, 98 Éramos unos chamacos Seguimos siendo Exacto Todo es una cuestión de actitud Totalmente Pero no quisiste entrar al grupo, mi hermano Digamos que me lesioné una cuerda y ya no me dio Les hace falta una cuarta voz Sí Cantaba muy bien No les hace falta nada por lo que estoy escuchando Nunca les ha faltado nada, ¿no? Gracias, hermano Lo que estoy escuchando están cantando como siempre o mejor que nunca, diría yo Muchas gracias Ahora, en este homenaje que le hacen a Emanuel, que fue una pieza importante en su historia Ustedes fueron coristas, precisamente Todo el mundo ha sido corista de Emanuel Los buenos Sí, siempre sigue rodeado de grandes músicos A nosotros fue justamente antes de grabar nuestro primer disco que nos invita a hacer parte Nunca hicimos coros con nadie Y dijimos, bueno, ¿qué ya hagamos? Nos fuimos a toda Latinoamérica con él Y realmente fue una escuela Porque si todo lo que pasa detrás del escenario, el profesionalismo, el respeto que tiene por el escenario Que nosotros siempre lo procuramos Hemos visto muchos artistas que pues salen vestidos como sea, no ensayan, no sé No existe como ese respeto Y nosotros siempre hemos querido mostrarles el respeto a la gente Salir lo mejor vestidos que podemos Ensayar muy bien nuestras armonías Y con Emanuel fue una gran escuela ¿Cuánto fue esto? ¿Fue antes de ser? 97 ¿No? Justamente O sea, ¿regresaron y salieron con el grupo? El grupo ya estaba desde antes Ya estaba desde antes Ya hacíamos shows Habíamos estado en valores juveniles Este... Por ahí también Pero... Con Emanuel fue la, como decía Charlie, la mejor escuela Y lo padre de ahí es que nos daba mucha oportunidad O sea, empezábamos unos chamacos de entrada Y entonces nosotros en aquellas épocas Nos gustaba... Practicábamos gimnasio olímpica, ¿no? Entonces hacíamos piruetas y bailábamos En la maroma Exacto En los ensayos, en los soundcheck Nos poníamos a hacer ciertas coreos y cantábamos Entonces un día nos vio Emanuel y dijo Hágan eso conmigo En la séptima luna, ¿no? Entonces Jorge Guerrero, una gran amiga que queremos mucho Nos compraron vestuarios gabardinas Entonces nos volvimos parte del show con el que él es muy, muy proba Sí, sí, sí Bailábamos con él, cantábamos Es muy escenográfico Exacto Nos montaba cosas, sus pasos de él de acá de la séptima luna Lo hacíamos junto con él Gente nos empezó a ver y surgió todavía más Y yo, oye, ellos, ¿qué onda? Tienen que hacer algo, ¿no? Y en los soundcheck cantábamos a capela Entonces ahí empezó a surgir toda esa idea Y curiosamente se dio que después de ahí Nos invitaron a hacer una audición a una compañía disquera Y nos firmaron verídicos en la historia, ¿verdad? A los diez minutos que nos escucharon Dijeron, se quedan en la compañía Entonces es que no había cómo Así serían los hijos de Santa No había cómo no los firmaran en esa ocasión, ¿no? Fueron también como pioneros en el tema de la cantada a capela, ¿no? Sí, no Éramos mundialmente pobres Nosotros no teníamos para comprar instrumentos Entonces el único instrumento que teníamos Es el que ya venía integrado Ya venía integrado, exactamente Pero sí nos tocó como esa ¿Cómo se dice cuando entras en la universidad? Y te hacen una Bueno, como ser inocentes en ese sentido Una novatada Una novatada Porque de pronto decíamos Vamos a cantar sin música Y la gente decía Espérame, que no son profesionales No traen su música ¿Lo puedo decir? No, no puedes decir Sí, sí puedes decirlo Mayra Saucedo Nos hablamos mucho Nos hablamos en ECO Sí, ECO ¿Te acuerdas de ECO? Entonces nos sentamos aquí Para cantar algo, pero Sí Y la música no a cappella Y nos dijeron ¿Qué no son profesionales? ¿O cómo? No, es que es una onda a cappella Sin música Ese es el estilo R&B A ver, ahora Y empezamos a cantar a cappella Y de ahí Espero que se hayan disculpado Después de haberlo oído No, no, no Nosotros, pues padrísimo Pero a raíz de ahí Pues donde nos escucharon Después fuimos con el señor Memo Ochoa Y el Mochoa Que nos contamos eso mucho Y nos ponía a cantar a cappella En esos programas Entonces ahí Se hizo como esa onda de cantar a cappella Y es muy Perdón, es una cuestión Muy como de hermanos ¿No? Están antes los hermanos Castro Los hermanos Zavala En Estados Unidos Los Osmos Los Jackson 5 Lo que pasa es que tú estás en tu casa Y de pronto Comienzas a A montar algo Y es mucho más fácil Y es algo muy fraterno ¿No? Entonces sí creemos en la armonía Como tal Porque como hermanos Somos muy buenos amigos Y como amigos Nos queremos como hermanos Y eso es una bendición Sí, la verdad es que sí Y por eso volvimos a cantar Mucha gente No sé qué pasó con ustedes Hicimos después de Aún Sin Ti Hubo ahí un tiempo En el que Manuel se dedicó A tomar clases de baile Y DJ Tony a hacer su carrera Como solista Yo a producir Desde programas Hasta ahora series Y toda esta onda Y de pronto Nos dijeron ¿Qué pasa con ustedes? Nos volvimos a juntar Hicimos voz a la noche Vinieron aquí La última vez que los vi Fue con los masca Exacto Con los masca Con los masca Hicimos ese disco Y de ahí Seguimos haciendo shows Con nuestra onda Que es Tierra y Viento y Fuego Bigis La onda Que es lo que nos gusta Y traíamos esta onda De hacer algo Para Emanuel Para Emanuel Este primer tributo Y hasta ahora Se nos hizo Nos encontramos Con unos buenos amigos La gente de C Media Que se subieron al barco Con nosotros Y hicimos este Que es el primero De varios homenajes El primero Pues bueno es a Emanuel Pero también a los autores Emanuel Alejandro Claro Pérez Burtica Y después vendrán Otros homenajes A otros artistas ¿Ya tienen seleccionado? ¿Qué? Este es volumen Este es volumen ¿Ya tienen seleccionado aquí? ¿Le van a rendir ese monejo? ¿O qué? Empezamos con la idea Pero ahora con el proyecto Este La gente que está ayudando En todo lo que es el lanzamiento Nos empezaron a hacer sugerencias Si es cierto Es que imagínate autores ¿No? Y canciones Está en la terna Rafael Está Camilo Sesto Está Serrat Perales Ya hay un ofrecimiento Para hacer algo en España También Ah mira Interesante En esta onda Entonces empezó a crecer muy padre Muy bien Hay un par de cambios Pero de que está De que tenemos que hacerlo De hecho ya tenemos que hacerlo Oigan pues para que no se pierda La bonita costumbre De cantar acapella ¿Nos regalan algo? Claro que sí Sí trajeron los instrumentos Un poco dañados Pero sí Siempre dices lo mismo Para protegernos Siempre dicen lo mismo Gracias Los hijos de Sánchez Señoras y señores Cantando acapella Dos, tres, uno schnellas y señores Ha pasado mucho tiempo mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza, mira que he recibido sin sabores y desayas, mira que he caminado de otros brazos por tu calle, debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez, de una vez, borrarte de mi vida, pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día, porque este terco corazón, se ha empeñado, se ha empeñado, vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso, aunque tú no le hagas caso, a este terco corazón ¡yeah! Hay que tomarlas sin hielo, decían en mi pueblo, sí, 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 están cantando como nunca, muchas gracias, de verdad, muy bien, felicidades, qué bueno, gracias, salúdenme al señor Sánchez por favor, con todo respeto y cariño, gracias, los hijos de Sánchez, señores y señores ¡Suscríbete al canal!